Oferta para realizar en la tienda de Family Dolar, esta es la tienda Family Dolar, tienes que correr por esta mega oferta, estas cremas de Vaseline, el pomo más grande, están escaneando a $4.50 al momento de escanear la aplicación, pero en mi tienda al momento de pagar están escaneando a tan solo $2.75, pero tenemos un buenísimo cupón de $2 que se está aplicando hasta tres productos, déjenme escanear para revisar el cupón. Escaneen el código de barras y verifiquen que también tengan el cupón y denle clip, es un cupón de $2 que se está aplicando hasta cuatro veces. Miren, aquí se puede ver, miren aparece el precio por $4.50, aquí está el cupón de $2, este es el mega cupón, pero como digo al momento de pagar, en mi tienda por lo menos están escaneando a $2.75 menos el cupón de $2, pagar $0.75 por cada una. Yo agarré el límite de tres, no sé si se aplicará para más producto, solo pagué $2.25 por las tres, sígueme para más.